... ¡Ahhhhhhh! ¡Ya Ja! Bueno, que sepáis que he tenido que cambiar la intro porque empezaba así ¡Ya Ja! Eh... No, mierda. Bueno, empezaba como... como empiezan todas Pero no, en serio, en serio, tengo que cambiar la intro bueno, el vídeo este, un poco de principio porque decía que iba a grabar como tatuaban a alguien con mi propia tabla ¡Y no es así! ¡Me tatúan a mí mismo con mi propia tabla! ¡Ehhh, cuántos recuerdos he pasado con esa tabla! Pero en fin, que no sé que tengo más Venga, vamos a ver el vídeo ya Que este vídeo da para largo Y bueno, si os lo preguntáis Algún día me cortaré esta barba Yo creo que dentro de nada Porque me está... No sé si cortármela ya o dejármela Y que me salgan mechas californianas Porque tío, en serio, o sea Ya me está saliendo el color negro Yo creo que al final tendré una barba así grande Y abajo todo amarillo o blanco Lo sé, bueno El futuro decidirá No, espera, espera, espera El futuro no va a decidir nada Lo vais a decidir vosotros Ponerme aquí Si me la corto o la aguanto Y ya la cortaré algún día Venga Eso os lo dejo de momento Ahora el vídeo Por cierto, al final del vídeo hay un sorteo Ahí os lo dejo He quedado aquí con Julián Un colega Que es tatuador Sabe patinar algo Pero no mucho No, realmente nunca lo he visto patinar Él me ha dicho que sale a patinar No tengo ni idea Entonces nada A ver si viene ya Y hacemos lo que os he dicho antes De coger una tabla Y convertirla en una máquina de atuar Julián, qué flojo, eh Pucho, ¿no trajiste una tabla Que decías que estaba reventada? ¿Cómo, cómo? ¿No te digo? ¿Has traído una tabla Que decías que estaba reventada? Sí Porque tú me has dicho Que querías inspiración Para hacer un tatu Un skate Pero... ¿Quieres plasmar lo que se siente? A ver, copito de nieve Copito de nieve Venga, ven conmigo, mira Te he dicho que de usarla normal se puede partir Sí Pues yo en mi puta vida puedo partir una tabla Julián, esta tabla Que ya lo utilicé para otros vídeos Me está grabando Julián Para que los unos que sepáis Está detrás de la cámara Estoy grabando aquí como un pro, eh Mira Pausa Que eso mide patear No te gusta, ¿no? Oye, pero para hacer un tatu de skate No solo tendrás que ver como la gente patina Sino también patinar Te voy a proponer una cosa, Julián Sí Esta tabla Sí Para que sepas hacer Para que sepas lo que se siente siendo skate ¿Te atreves a tirarte de la rampa? ¿Te atreves? Tengo que decir una cosa Y es que Julián trabaja con las manos, ¿vale? O sea, si las peta ¿Qué pasa? Me quedo sin comer ¿No comes? Yo y mi hijo no comeremos Necesitamos mis manos para alimentarnos Es decir que si Julián se peta Ya no come Así que trabaja de ello ¿Te atreves, Julián? A tirarte por la rampa Es un desafío extremo Pero yo creo que puedo A ver, he patinado de crío Un poco Con esta tabla quieres montar un poco encima A ver qué tal lo haces Oh, tú, ¿pero qué es esto? Tiene los tracks flojos Tracks, atención Amigos latinos, ustedes entienden esto Tracks ¿Aquí le llaman? ¿Cómo es que le llaman aquí? Ejes Ejes Venga, va, monta Es queje Es queje Los tracks Pero mira cómo los usa este cabrón ¿Ustedes usan esto así? Mira ¿Que los puedo mover con la mano? Claro En mis épocas eso no era así Venga, va, tira, patina un poco Venga, tírate la rampa Va, Julián ¿Te atreves? ¿Con esta tabla? Sí, claro Me hostio seguro Bueno, venga, va Tírate la rampa Atención, estoy diciendo Que Julián se juega el trabajo, ¿vale? O sea, si se cae y se rompe una mano O se hace algo Toca las ruedas con la tabla Toca las ruedas con la tabla Claro Parto tabla Parto tabla Atención que parto tabla Es más liso Venga, tu hijo te da poder No, 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 no No, no, no Venga, va, dale, sin miedo Ahora lo parto Ahora lo parto ¿Qué dices? ¿Que la partes? Venga, partela Como tú veas Yo hice un tutorial Tienes que haberlo visto De cómo partir tablas ¿Esto qué es? ¿Un examen? A ver si he visto tus vídeos Sí Venga, partela Pero eso es un oli Partela como si la fueras a partir ¡Qué flojo! ¡Bien! Julián, qué blando Ahora, ¿qué pasa con esta tabla? Ahora yo creo que me tengo que poner a lo mío, ¿no? ¿Qué es tatuajes? Sí ¿Hago una tabla de tatuar? Ahora dices una máquina, no una tabla ¿Cómo se hace una tabla de tatuar? ¿Una tabla de tatuar? ¿Una tabla de tatuar? Bueno, sería una tabla de tatuar Sí, sería una tabla de tatuar Hago una máquina de tatuar a partir de un skate Eso es ¿Puedo utilizar las cosas metálicas? ¿Qué cosas puedo usar? Venga, venga, va, todo Te dejo de decir esto O sea, ¿cuál es la única pega? Que solo pueden ser cosas de skate Sí Es decir, ¿todo esta tabla? Todo lo que hay aquí Tengo que convertirlo en máquina de tatuar Eso es O sea, tengo que hacer una máquina de tatuar a partir de lo que hay aquí Solo con eso Bueno, y un motor Supongo que un electroimán, ¿no? Sí, sí, un motor, sí Bueno, un motor y las agujas Claro, las agujas no van a ser castillas Venga, acepto el desafío Primero No hemos roto una tabla nueva, ¿vale? Mirad cómo esta tabla ¿Se ve? ¿Esta tabla cómo está? ¿Esto cómo está? O sea, esto está roto por aquí Yo no sé, Julián ¿Cómo vas a montar una máquina de tatuar con esta puta mierda de tabla que está hecha mierda? ¿Quiero que veáis esta tabla? Esta tabla No sé cuántos años tendrá Pero yo creo que es el año 2000 2002 o algo así 2002 Eso es como 15 años, ¿eh? Yo creo que tendrá 10 ¿Es? La abuela Es la abuela de esta Es la misma marca Sí, sí, sí Pero esta tabla es magullón de vieja Es la tabla de Julián Julián, ¿por qué piensas una tabla tan vieja? Porque la compré en Wallapop Venga, venga Y bueno, como siempre que quedas con Julián Cuando quedas con Julián Nunca viene la hora En verdad no, en verdad está ahí Pero está metido Y no sé para qué cierra la verja, macho ¿Estás trabajando en la máquina o qué? Oye, ¿tú no tendrás el síndrome de diógenes o qué? Tengo el síndrome de que necesito un trastero Y hoy en Arta Attack Mejor dicho en Skate Attack Vamos a aprender a hacer Una máquina a tatuar con Skate Más difícil de lo que parece ¿Y hace cuánto patinas? Porque el otro día cuando estiste patinando ahí Y te tiraste la rompa muy rápido Pensaba que te ibas a pegar, ¿eh? No, pero... A ver, patiné unos 5 años De crío No tenía acceso a cosas como se tiene ahora Como fríos ahora Ten en cuenta que para mí partir una tabla Yo moría Una tabla en el estado que estaba hasta que partimos En este estado Para mí esta tabla era una tabla nueva De hecho yo las compraba usadas Era todo lo que podías Hay que tener en cuenta que no me estoy basando en nada, ¿eh? Que lo estoy haciendo... De verdad, que ya veo que aquí no hay ningún dibujo Ni ningún coseto de nada No, no, te estoy haciendo improvisado lo que salga Pero estoy haciendo de cabeza lo que salga ¿Por qué tienes algo ahí? ¿Qué estáis planeando? ¿Por qué me has dicho de salir aquí fuera? Tengo miedo ¿Quién se va a tatuar con la máquina? Tú me dijiste Tú me dijiste que tenías a alguien para tatuar a la tabla Tengo miedo Es que... ¿Quién? Pero yo no puedo, no me quiero tatuar Pero repásate por lo menos la mierda de eso que tienes en los pies Yo preferiría tatuarte a ti O sea, que más ilusión me hace Es tu tabla Tienes unos tatuajes en el pie horrorosos Sí, sí, no seas cagón, tío No seas cagón ¿Lo haces a mí? Sí, trago Venga, vale, va ¿Pero por qué eres tú y ha hecho la máquina? Mira, mira ¿Por qué eres un éxito? Dicía, ¿por qué me estás grabando? Era por eso, ¿no? ¿Labrones? ¡Sí! En el baño, en el baño Limpiándome los pies Porque no quiero que Julián se muera Bueno, la máquina es esta Con la que me van a tatuar Como veis ya está terminada y todo Bueno, así empiezan ¿Cómo acabarán? Solo Julián tiene el destino en sus manos Eh, ¿con pelos o sin pelos? Sin pelos, ¿no? ¿Por qué vas a la rueda? ¡Añadame, grabándome! Continuo voy a seguir aquí ¡Añadame! No os engañaréis Duele muchísimo ¡Añadame! Bueno y ya de últimas vamos a hacer una cosa Sorteo de algo ¿De qué? ¿De qué va a ser de la máquina esta patín extraño? Bueno, aunque no seáis tratadores seguramente os podré interesar Va a ser un sorteo mundial alrededor de todo el mundo, ¿vale? Va a englobar todo, puede participar todo el mundo Estáis con una máquina de tatuaje que está hecha de un patín y con un montón de trucos O sea, esa máquina de tatuaje ha hecho un montón de trucos, me ha tatuado a mí y ha hecho un montón de cosas Así que si la queréis, solo tenéis que seguir estos pasos Por cierto, el ganador se irá en mi Instagram, en las historias de mi Instagram, ¿vale? Y para participar solo tenéis que seguir estos pasos Seguir a Tattoo Julián en Instagram Seguir a Sergio Ducea en Instagram Y darle like a este vídeo que estáis viendo ahora mismo y seguirme a mí en Youtube Y supongo que durará alrededor de dos semanas, una semana y diríamos el ganador Que lo decidirá el azar Venga, astrologo y nos vemos en más vídeos Suscribiros, cabrones ¡Gracias!